Where did you find me? ¿Cómo hay algo que le dices a Marcia Calleja? Eso que lo dices por el paquete Entre el coche Y la gorra, eres el repartidor de correos Eh Calleja Es pedazo paquete, no? Si, 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 bueno, ya estamos presumiendo de lo que no tenemos Eh, 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 ala, míralo No es por culo Que cabrón Que cabrón? Que cabrón a tu que me ha empujado a mi? Que cabrón que has empujado al Blaster Y el Blaster me ha empujado contra un árbol tu Al final que ya has salido beneficiado Yo, yo no he empujado a nadie Yo te he empujado a ti solamente, eh? Si, por eso Ala, pues se toma por culo Mira Callejas Que te ha adelantado limpiamente Míralo, mira, si, yo también te voy a adelantar limpiamente Eh! Harta! Hijo de fruta Hijo de fruta, y fruta Eh, que me paso el punto Joder sin azúcar, topilla Que me estas contando, que mierda es esta Que esta mal puesto Eres una topilla Eres una topa Toppa Yo estoy aquí on fire Tu eres un pinche puto Dios, que es eso, que es eso, que es eso Que es eso Vamos Dios, hermano Vamos Pero que lejos voy yo Madre mía, el placer me saca Oh my god, oh my god, oh my god, no, no, no ¿Por donde hay que ir? Y que sigue para adelante Ay dios, la virgen, hay turbos y todo Ay dios, la virgen No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo No veo, me salgo, me salgo Aaaaaaah Oh no, tu que chillio tu Que no hay punto en la mitad Ala, me he salido ¿Será? Nooo, maldita sea Maldita bastard Nooo, oh my god Oh my god O sea, son dos, o sea, son tres Madre mía, que espiral es esta Promete a ser jodido Esto promete Promete que me caguen todos los mengues Vamos, vamos Por favor Pero, 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 pero como me he salido, si va bien No, 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 no Dios Hostia, tío, he ido He ido todo a ver Molto difícil Hostia, Callejas, que te pillo el rebuffing No, vamos Con rebuffing Y un plazo mayor Plaza mayor, inde espiral Ala, 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 que me esta haciendo S el coche Ala Si, ya te he visto, Callejas Me ha empezado a hacer S en toda la espiral, sabes Uy, Callejas Vale, vale, vale Pero que cojones No, no, no Pero, pero míralo, míralo Qué frisa tiene Hostia, esto es difícil, eh De que pones Hasta que no me ha echado, no ha parado, eh Pero si me ha echado tú a mi, topo Pero ese ha sido tú Me cae en el topo, eh Maldito Callejas Que no me cojo ningún culo, eh Se lo pasa, se lo pasa O sea, al final, la mejor, la primera vez que lo he hecho, sabes Este se lo esta pasando, se lo ha pasado Me estoy en ello ahora mismo No, no, no No, pero por qué, mi Kaui Hostia, el Callejo No, 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 no Hola, hola, lo que hay ahora Que hay más Tipa, me he pasado la espiral y ahora hay un wallride, sabes Que dice el wallride Eh, me he pasado la espiral Las dos Pero ahora creo que no voy a tener carrerilla Porque me he quedado parada Eh, vale, he llegado a la mitad A ver, por favor Vale, Callejas, voy detrás tuyo, eh Por favor, por favor Por favor, por favor No, 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 no Me he salido al final, no me lo puedo creer No puede ser No tiene punto en medio ni nada, madre mía Desde el principio otra vez, tú Que putada, ¿no? Vale, el wallride hay que frenar antes de hacerlo, eh Pues yo he frenado, pero he vuelto a coger carrerilla Al final me he salido abajo justo en el punto Venga, va, lo voy a hacer todo el tirón Sin frenar, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Tío, que lo estaba haciendo la primera perfectamente, tío Yo no cojo los turbos, eh A mí no me hacen falta Vale Venga, vamos, otra, compañeride Vale, por favor Falta los circuitos Parece que ahora esta se la ha pasado Eh No, 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 no Se cae el coche, se cae el coche No, me ha ido por arriba No puede ser Vale, me lo he pasado Te lo ha pasado muerto, tú Lo he explotado de milagro Venga, vamos La estopa number one Os ha dado estopa Si Bueno, son tres vueltas Por eso te lo digo todo, eh Bueno, bueno Ala, aquí te espero Y más dos Madre mía lo que te dice Ahora ha tirado minas No, no he tirado nada, eh No empieces a poner el parche antes que la herida No, no Cuidadín Madre mía El coche tibiedad Os voy a ganar limpiamente Si Bueno, eso está por ver Se lo ha pasado el braster, míralo Se lo ha pasado, que callao se lo tenía tú No, todavía no me lo he pasado ¿Cómo que no? Mira, por mirar el mapa me he ido a tomar por saco Yo todavía no me lo he pasado Que mentiroso Pasado, Marta Otra vez, tío, otra vez Que mentiroso Le estoy viendo andar por la calle, ¿sabes? Y no se lo ha pasado, ¿no? Que joda Ya, ya ¡Hala! Yo la estoy cagando como una champion Me está cogiendo, me está cogiendo La táctica de la primera persona Voy hasta la hostia Pero... Pero que te cagas, eh Me he pegado unas hostias Tremendas A ver Aquí me he pasado de frenada Ya no llega el... Puto coche Es bastante chungo, eh Sí, la verdad es que sí ¡Ay, su puta madre! ¡Qué pequeño! Es que, ¿qué haces eso ahí, tío? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso ahí? ¿Qué haces eso ahí, hostia? ¡Eh! ¿Por qué no corre mi coche? Se ha parado Caguenlo Se habrá cagado subiendo Caguenlo muerto Me cagón todo Iba bien, ¿sabes? Ya viene por ahí el braster Caguen la leche ¡Qué aquí es mi línea! ¡Chan chan chan! ¡Chan chan chan! ¡Calleja! ¡Calleja! ¡Chan ni no no ni no no ni no 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 ni Venga, venga ¡No! ¡No no 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 no! ¡Uy uy 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 uy! ¡Calleja te tocáo! ¡Calleja, te tocáo! Lo justo pa... A ver... No puede ser, no puede ser que sea cierto ¡No puedes eso! ¡No! ¡No! ¡En el wallride! ¡En el wallride! ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Vamos para arriba, cabrón! ¡Me he salido al final otra vez! ¡No me lo creo! ¡El resto se lo ha pasado todo! ¡Qué topo es el tío! ¡Maldito topo! ¡A la primera calleja! ¡No tío! ¡Otra vez! ¡Está en el aire y está a punto de darle al triángulo para reiniciar! ¡Y digo! ¡Buah! ¡Voy a ver dónde caigo! ¡Ya caigo en mitad! ¡En mitad del wallride! ¡Haciendo toda la trampa! ¡Y yo volándome! ¡Buah! ¡Si caigo ahí! ¡Yo no! ¡Son los tontos! ¡Tienen suerte! ¡Uy! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Por eso tú grabas conmigo! ¡Oh! ¡A la otra vez en el wallride! ¡Me cago! ¡No me paso! ¡O sea! ¡Me paso la espiral! ¡Que es lo más difícil! ¡Y no me paso el wallride! ¡¿Sabes?! ¡Madre mía! ¡Nada! ¡Por lo bien que iba! ¡Joder! ¡Iba bastante bien Marta! ¡Es verdad! ¡Siempre he hecho fotos a las carreras igual! ¡No puede ser! ¡Lo hago apuesta! ¡Para que... ¡Si! 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 ¡Lo hago apuesta! ¡Ahora ponte la tirita! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Por Dios! ¡Bendito! Tengo de tirar una mina ahora ¡Oye! ¡Yo no he tirado eh! ¡No seas... ¡Ya! 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 ¡No! ¡No voy a tirar por eso! ¡Eso es nuevo! ¡Habéis sido muy limpios conmigo! ¡Se me ha abierto la puerta! ¡Se me ha abierto la puerta! ¿Qué dice? Braster lleva una vuelta más que tú Sí Te lo recuerdan ahí con recochineo, ¿sabes? Sí, se mató ¿En serio? Sí El rojo ¿Qué dices? ¡Eso es nuevo! Me he vuelto a salir en el wallride Es que no me paso el wallride ¿Me paso la espiral? Porque tienes que frenar un poquito antes del wallride Se me gira el coche, ¿sabes? Me hace ahí un trompo Sí, tienes que frenar un poquito antes del wallride A ver... ¡Por Dios! ¡Vamos! Vale, 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 vale Es que no, no Mira, me vuelve a tirar Venga, tío No me lo paso el maldito wallride Mi coche acaba de levitar Estaba flotando en el aire y no caigo ¡Me cago en lo menge! ¡Agua que voy! Estoy en el 1 Ninguna estuidad al mismo acaba de llegar al wallride ¡Ay, Dios! Qué desgraciados somos, Callejas ¡Vamos! Lo tengo que pasar ahora, por favor No te caiga en el puto wallride, tío Es que eso me está pasando a mí Se resbala todo el rato A ver A ver A ver Un mensajito para los que crean las carreras Poner punto intermedio, por favor, gracias Para los mancos como nosotros Gracias ¡Míralo! ¡Mira el coche! ¡Qué vueltas me está dando! No me lo creo ¡Mira el coche! Es que es en el wallride donde me... me... me estrello ¡Oh! Uh! 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 ¡Oh my god! ¡Viva! ¿Y si sobraste? Esos gemidos tan extraños Calleja se la ha pasado Ahora voy por encima del wallride, ¡ojo! ¡Alo, ojete! Ya has terminado tú, míralo ¡El topo este! No voy a ganar un topo tan grande como este Que es fácil que es Es que me salgo, no me paso un wallride ¿Me paso lo más difícil? No me lo creo Vamos, con los vuelos Que estrés, por favor Que estrés, Callejas Pues sí, el hecho de que no tenga un punto intermedio Me está quitando la gana de vivir Vamos Pásatelo ahora, por favor Me ha ganado el fin, me está quitando Por favor Por favor Vale, Marta, vas bien, vas bien, vas bien Ahí, frenate un poquitín ¿Lo que haces? Porcleta la biciculo Porcleta la biciculo Cago en la leche Ahora, ahora me he pasado Es que ahora no he frenado He ido a saco Claro, te he dicho que he frenado un poquitín Yo que ha hecho pedazo de topilla Ay, Dios mío Allí vamos Vamos, Callejas Ahora me aparece el Callejas por ahí, verás Vamos Allí voy ¡Aleluya! Que suena la campana No te digo yo, que todavía me adelanta Frena, frena un poquitín Ahí, bien Vale, bien Vale No te caigas, coche No te caigas, coche No te caigas Vale Es que luego se me resbalaba y giraba O sea, hacía una cosa muy buena Ahora que Callejas se lo pasa Tenías que haberte quedado tu pillado No Que cabrón No Ahora es cuando me tira minas Para darle tensión al asunto Ahora no he tirado ninguna mina Pero tampoco me da idea Te recuerdo Que te debo, eh O sea que no me vayas de listo No me vayas de listo, que te remiento Que esa deseo y yo no lo sabía Tu reza que no me lo pase así rápido Pero si te saco una vuelta Topacio No, Callejas Ahí donde me salió yo Callejas Te repito Te vuelvo a repetir Que tu reza porque no me lo pase rápido Si, si, si Si me lo voy a pasar ahora a la primera No te voy a dejar opción Si me lo voy a pasar a la primera, tío Me descojono, ¿sabes? Me lo voy a pasar yo a la primera Calleja En cuanto vea que falle Voy de la cámara a Marta, eh Atención que aquí hay salseo Atención que aquí hay salseo Es un Rosberg Hamilton No, 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 no Le he dado el turno muy rápido Yo tampoco, la primera tampoco la he liao Oh, que pena que me estáis dando No te sé el tono irónico Venga, ahora sí, ahora ya va en serio Veo a la Marta y veo a la Calleja delante Me pongo seria ya, por favor Uy, 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 Marta Uy, uy, uy No, no, no Voy preceptado He entrado ahí un poco regular He entrado un poco regular Te lo he dicho Pero si va bien por el medio Has entrado un poco regular Noo Eh, Hasbash Uy Ostia, Calleja Ostia ¿Te lo ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado, eh? No se lo ha pasado Vale, vale, vale He llegado, he llegado al Warwick Pero no he frenado Me he ido por el lado Llega muy follado Vamos Por favor Por favor A la vista, Marta Por favor Por favor Es que la Marta se lo pasa, eh Hombre, que me lo paso Mira, mira, mira ¿Se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa? Dios, que explosión Dios, el Calleja se ha reventado No, pero es que ¿Por qué me haces estas cosas? Ojo, ojo Yo no sé por qué me hace estas cosas el coche Es que me lo llevo haciendo veinte veces ya Eso es lo mismo que dice Fernando Alonso Desde que empezó el Mundial Ostia Alonso, si nos estás viendo Madre mía Saludos, compañero Saludos, Alonso Por todos los espectadores Vamos Vale Vamos, Calleja, más para tu derecha Uy Vale, freno un poquitín Freno un poquitín No tanto No tanto Vale Cuidado Cuidado con Marta Espérate, 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 Calleja Que viene Marta, que viene Marta No te pongas en medio 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 Frenar un poquitín, pero no tanto No tenéis que quedaros parados Sí, que yo la primera vez me lo he hecho parándome ahí Braster No Sí Uff Voy al libre Cuidado, te he hecho un poquitín Vale, vale, vale Bien, frena un poquitín Sobrate ¿Tiene? ¿Lo tiene? Callejas lo tiene Callejas lo tiene Callejas se lo pasa Callejas se lo ha pasado Y Marta Chan, 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 chan Vamos, vamos Chan, 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 chan Uy, he cambiado de cámara sin querer ¡Lo he pasado! Vamos ¡Sí lo he pasado! Venga He reventado Marta al lado de la meta, Callejas He dicho que no iba a dar opción a Callejas Callejas se lo ha pasado una vez que tú, tío Si llega a fallar otra vez más Hasta para eso me copia Lo adelanta, eh Si llega a fallar una vez más, lo adelanta No Ha estado bien Mira, 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 mira cómo va Mira cómo va la Marta Callejas Hello Si está parado Callejas Callejas está parado O tampoco puedo curvar No, si ya ha entrado Ya no, ya ha entrado ¿Qué dices? Me había parecido que estaba parado y digo Pues nada, he entrado Estaba en una curva, chiquilla Fue muy lenta la curva No puedo entrar a 300 en una curva Yo creo que tú puedes por lo menos llegar al World Ray Si llega al World Ray Ahora va bien Siente la presión Callejas siente la presión Ooooooooh Ooooooooh Vamos Por lo menos he caído de pie Se quiere ir como el gato Ha estado, ha molado hoy la carrera Ha estado entretenido Ha estado guapa Me mola, me mola Y ahí vamos a ver ahora un topillo de mar Eeeh, al loro Chupacamas Al loro Vimba, 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 vimba Venga, vamos, vale Toma por culo todo Topillos ¡Gracias por ver!